Corazón Corazón Te dije algo feo y después te pedí perdón con razón Con razón Propuse algo nuevo para sentirme mejor Y me enamoro de la idea y de pronto me enfrento a la franca frustración del fracaso y la pena Ya me di cuenta de nena, es una eterna condena Ver cómo el final se acerca y nada, nada lo frena Sabes cuánto me gustaría acordarme las cosas buenas y olvidarme lo malo O aprender a soltarlo Corazón 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 Hola, gente. ¿Cómo están? Lo lindo que está esto, no lo puedo creer. Esta es la primera canción que saqué a internet en mi vida. Y se llama No es el color. Yo sé que ya no estoy donde mi cuerpo dice estar. Y si mi lugar no es acá donde está. Puedo gritar tu voz, puedo pintar tu piel. Puedo olvidarme de quién soy, pero nunca de tu amor. No es el color, es la intensidad. No es el calor, es origen. No es el dolor, es la profundidad. No es el amor, es la enfermedad. No es el temor, es el afecto. No es el sacrificio, es la dedicación. Creo que voy a explotar si no largo lo que tengo acá. Y aunque me vaya a dispersar, sé que en mi parte se van a encontrar. No es el dolor, no es el dolor. No es el dolor, es la profundidad. No es el dolor, no es el dolor, no es el amor, es la enfermedad. No es el temor, es el afecto. No es el sacrificio, es la dedicación. No es el dolor, es la intensidad. No es el calor, no es el dolor, no es el dolor, no es el dolor, es la profundidad. No es el amor, es la enfermedad. No es el temor, es el afecto. No es el sacrificio, es la dedicación. No es el dolor, 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 es la profundidad. No es el amor, es la enfermedad. No es el temor, es el afecto. No es el sacrificio, es la dedicación. No es el color, es la intensidad No es el calor, es su origen No es el dolor, es la profundidad No es el amor, es la enfermedad No es el temor, es el afecto Es el sacrificio, la dedicación Gracias, muchas gracias Qué lindo, qué lindo estar acá Se ven hermosos, se ven muy lindos Vamos a tocar un montón de canciones Pero aún está guasada de la cantidad de canciones que vamos a tocar No tiene sentido Mente sin pensamiento Me mientes Pierdes el tiempo, frentes que tanto lamento Golpes contra el cemento Y así como se rompen los cimientos Yo, bueno, y te advierto Porque tal vez no esté despierto Pero hay que estar mucho más atento Si hay más afiliado con los argumentos Lo que decís no es cierto Basta, necesito parar un momento Porque yo qué hago si te pierdo El mundo entero se cae Un desierto Un desierto Si te pierdo Un desierto Un desierto Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Un desierto Un desierto Un desierto Y cuentes entre momentos Son paréntesis que separan nuestros cuentos Nuestros cuerpos en la misma oración Te ato y te suelto Te llevo y te devuelvo Me distrago y me duermo Tantos espejismos Lo real no entiendo Para parar con estos locos pensamientos Debo plantarme firme en cada movimiento Si lo que decís no es cierto Basta, necesito parar un momento Porque yo qué hago si te pierdo El mundo entero se cae Sería como un desierto El mundo entero se cae Ajá Sería como un desierto El mundo entero se cae Cae Yeah Sería como un desierto El mundo entero se cae Sería como un desierto Sería como un desierto Si te pierdo un desierto Sería como un desierto Si te pierdo un desierto Sería como un desierto Si te pierdo un desierto Sería como desierto Si te pierdo un desierto Un desierto Si te pierdo un desierto Sería como desierto Si te pierdo un desierto Un desierto Un desierto Gracias Qué lindo Estábamos en un nivel de estrés Hace un rato Como locos Todos Y ahora de repente Una paz Una tranquilidad Un disfrute total Gracias Gracias a ustedes Gracias a los chicos Por meterse en esta conmigo Que fue una locura Lo que hicimos en tan poco tiempo Bueno, vamos a seguirnos Esta canción se la dedico a mi mamá Porque ella me rompió las bolas Con que la tenía que sacar Con que la tenía que sacar Y me pidió en su cumpleaños Que el regalo que le hiciera yo Fuera que yo grabara esta canción Estoy gozando de la música Que me viene a anestesiar Lunático Sentir acuático Tántrico Selvático Selvático Siempre gozando de la música Y de ese verde tropical El agua que cae Qué bello respirar El aire lunar Lunar en tu piel Con gusto amar Nos vamos en diez Y yo me quiero matar Estoy gozando de la música Que me viene a anestesiar Lunático Sentir acuático Tántrico Tántrico Selvático Quiero elevarme En ese estado mental Busco elevarme En ese estado mental Quiero elevarme En ese estado Lunático Sentir acuático Tántrico Selvático Siempre gozando De la música Que lindo que tocan Y de ese verde tropical Del agua que cae Qué bello respirar El aire lunar Lunar en tu piel Con gusto amar Te saco una foto Para petrificar Ese verde tropical El agua que cae Qué bello respirar El aire lunar Lunar en tu piel Con gusto amar Nos vamos en diez Y yo me quiero matar Estoy gozando de la música Que me viene a anestesiar Lunático Sentir acuático Tántrico Selvático Quiero elevarme En ese estado mental Busco elevarme En ese estado mental Quiero elevarme En ese estado Lunático Sentir acuático Tántrico Selvático Siempre gozando De la música Nos vamos en diez Y yo me quiero matar Nos vamos en dos horas Gente de acá No los dejo irse más Vamos a mezclar un poquito Con algunos temas Más nuevos También Yo la tengo ¿Cómo andan? Hoy soy tu taxita El cincuenta telita Que te paso a buscar Ey tan bonita A cualquiera que pasa Seguro enamorás Si no hay plan Se improvisa No hace falta Alguien que llame Para invitar Si sos un artista Algo nuevo loco Siempre sabes inventar Sos la protagonista La protagonista Yeah La protagonista A cualquiera que pasa Seguro enamorás Sos la protagonista La protagonista Yeah El cincuenta telita Que te paso a buscar No soy humorista Pero te saco una sonrisa Que te sirve quizás Te hago tan alista Soy el peor ejemplo Que podés encontrar No, no, no soy exorcista Pero te saco los demonios Y los pongo a rezar Soy el protagonista Gracias También los odio Cuando me quieren gobernar Y no más lágrimas No seas trágica Si no está la vida Es una mierda Si solo supieras Que no vale la pena Porque soy protagonista Soy la protagonista Yeah Soy la protagonista Y a cualquiera que pase Seguro enamorás Soy la protagonista Soy la protagonista La protagonista El cincuenta telita Que te paso a buscar Yeah Yeah Esto puede durar todo lo que queramos Ahí veo una reme divina La veo Ay, las dos, mi amor Qué lindo Gracias por estar acá En serio Te pregunté si vas a estar en tu casa a las tres Por detrás de las tres Respondiste Boludeces seguidas de un yo que sé Ni idea, mañana veré Ni te contesté Al otro día, igual pasé A esa misma hora que te dije No estabas Me puse triste No quise insistirte Lamento en frío para poder resistirme Quería hablar con vos Darte un beso Tu piel con mi piel Concretar el adiós Que sepa que mi amor No tiene control cuando se trata de vos Ok Toqué timbre Entra a tu casa Como si fuera la mía Con la excusa vaga De que me había dejado Unas zapatillas Me fui para arriba Sin saber bien Qué carajo hacía Tenía que hacer tiempo Me acosté en tu cama Mirando el techo Y qué rara A tu cama de imbos Se inunda mi cuerpo con tu olor Y ahora Ay, ay, ay ¿Cómo hago? No Ay, ay, ay ¿Cómo hago? Para explicarte de nuevo Para explicarte de nuevo Todo esto Ay, ay, ay ¿Cómo hago? Ay, ay, ay ¿Cómo hago? Para soltarte de nuevo Para soltarte de nuevo Yeah, boy, yeah, yeah Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Bueno Revise tus cosas Buscando una hoja de papel Mucho que quería decirte Nada nuevo De hecho Lo mismo de siempre Ya estás harto de escucharme Pero con Otra perspectiva Tal vez Más liviana La que te da Un poco crecer Ya que matabas Y aunque prefería Hablar con vos cara a cara Con una lápiz de naranja Que tenías en el cajón Te escribí una carta Y esa carta Era una canción Cortita de amor Dos carillitas Con mil letras Imposibles Cursivas Sabía Que entenderías Con un mensaje Me sorprenderías Aunque cuesta ablandar Te ablandarías Y en el fondo Cambiaría La canción decía Ay, 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 te quiero Ay, 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 te quiero Como te quiero Te acepto Como te quiero Te acepto También decía Que Ay, ay, ay Me quiero Ay, ay, ay Me quiero Como me quiero Te suelto Ahora me quiero Y te suelto Como te quiero Te suelto Gracias Que lindo Che, Nati Se escucha re lindo Por lo menos De este lado Se escucha hermoso Mal Juana Juanita es la La de Best Friend Forever Anda por ahí Bueno En esta canción Tengo una invitada Que va a venir A hacerme Unas voces Mientras yo Palabrerío Que se llama Morita Navarro Una compañera En este mundo Que la quiero mucho Ahí viene La rubia La rubia hermosa Un fuerte aplauso Para Morita Que me acompaña acá Estoy muy contenta De la gente Que está tocando acá Conmigo Y la gente Que invité A que venga a cantar Gente que quiero mucho Como ahorita Nos conocimos Apenas arrancamos En esta Y fuimos siempre Compañeras En esta No quiero salir No quiero acostarme Tampoco nada Que implique Relacionarme Me comí la vida Sin tener Un rastro de hambre Me fumé Dos atados A ver si pueden quemarme Quiero que te sacas Pero sin hablarme Quiero que me busque Pero sin llegarme Quiero gritar También quiero callarme Aunque me sienta tóxica Ojalá puedas Igual amarme Ya no quiero ilusionarme Perdón La expectativa Fue liberarme Ahora solo quedo Pacio para sorprenderme Y eso me gusta más Eso me relaja Ya ni pienso ilusionarme Perdón La expectativa Fue liberarme Ahora solo queda Pacio para sorprenderme Y eso me gusta más Eso me relaja Todo el día estuve cansada Llega la noche Y no me duermo Con nada ¿Qué me pasa? Quiero estar afuera Quiero estar en mi casa Me siento rara Fumo al bar Ya no me saca la ansiedad No sé cómo te lo puedo explicar Quiero estar sola Mejor quiero que estés acá Siento un vacío Que tal vez Me pueda llenar Ay Sé que es algo mío Tampoco te la quiero bajar Ya no quiero ilusionarme Perdón La expectativa Fue liberarme Ahora solo queda Pacio para sorprenderme Y eso me gusta más Eso me relaja Ya ni pienso ilusionarme Perdón La expectativa Fue liberarme Ahora solo queda Pacio para sorprenderme Y eso me gusta más Eso me relaja Muy suave Muy suave Muy suave Así me gusta más Eso me relaja Así me gusta más Eso me relaja Los pensamientos patinan Al borde de la boca Me desbordo Ruedo por una pendiente Como una pesada roca Me dejó caer De a poco erosionándome O como una bola de nieve Agrandándome ¿Ves? Ni siquiera sé Qué metáfora usar Para representar bien Me siento un subido Acá arriba De un descarrilado Tren Siento que viví un millón de años También que nací recién Ya no quiero Ya no quiero ilusionarme Perdón Las expectativas Fue liberarme Ahora solo queda Pacio para sorprenderme Y eso me gusta más Eso me relaja Ya no pienso ilusionarme Perdón Las expectativas Fue liberarme Ahora solo queda Pacio para sorprenderme Y así me gusta más Eso me relaja Eso me gusta más Eso me relaja Día de paja Día de nada Día de en casa Día de paja Día de nada Día de en casa Así me gusta más, eso me relaja Un aplauso para Morita, por favor Otro aplauso más para Morita Igual va a volver, ¿eh? Porque no la dejo irse así más ¿Están pasando bien? Yo también ¿Vos la estás pasando bien? A vos ni te pregunto Rompí la ventana de la puerta de una piña por bronca Me dice que fuerte, que potencia, en vez de que loca Y me saca una risa, que ridícula, que delirio de película Me siento hermosa mientras que la idea de vos Y yo penetro en mi sangre y más me enamora Estaba jodiendo El mundo es alucinante A veces me abruma y quiero morirme Qué disparate Por cobarde o imbécil La vida me es fácil Me la hago difícil Desde que nací Soy así Soy así Ay, no Juego, queda, siempre en empate Me dicen, cálmate Baila pa' malo Que ese es mi rescate Suria A ver si casas este story Locula Es solo una cuestión de actitud Siempre estoy En algún fucking tono de azul De todo lo malo Nace una virtud ¿De qué sirve que me ponga en modo gurú? Estaba jodiendo No busques el misterio A como lo arreglo Que no era para tanto No Estaba jodiendo No busques el misterio A como lo arreglo Que no era para tanto No Estaba jodiendo El mundo es alucinante A veces me abruma Y quiero morirme Que disparate Por coberto o imbécil La vida me es fácil Me la hago difícil Desde que nací Soy así Soy así Rompí la ventana De la puerta De una piña Por bronca Me dice Que fuerte Que potencia En vez de Que loca Y me saca una risa Que ridícula Que delirio de película Me siento hermosa Mientras que la idea de vos Y yo penetra En mi sangre Y mamá Me enamora Rompí la ventana De la puerta Y me gritaron Como locas Que suerte Que suerte que tengo Me quieren Más allá De toda cosa Siento que no me merezco Amor tan perfecto Me cuesta decirlo directo Mi familia Es lo que más amo En este mundo entero Amor verdadero Mira no hay problemas En casa que todo es mejor Adiós mi hermana llegó Dije que me tengo que ir O te busqué complicado todo Me distrajo el corazón Vuelvo a mi raíz Y estoy yo Adiós mi hermana llegó ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene una sola explicación? Adiós mi mamá llegó Adiós mi papá llegó Olvida los problemas Así Hace casa amor Para que la familia Si no En la vez cristal y dolor Siempre festejo En grupo Siempre está mejor La unión te levanta Y te da una razón Mi mamá llegó Adiós mi papá llegó No, no hay problema Siempre todo es mejor Sé que tengo la manera Y eso es para mejor No tengo idea Solo tengo suerte Voy al piso fuerte Caigo parada ¿Por qué me ataca de vos? Si no fuera por vos Sí, yeah ¿Para qué imaginarlo? No, no Oteo Qué complicado todo Me distrajo el corazón Vuelvo a mi raíz Y estoy yo Adiós mi mamá llegó ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene una sola explicación? Adiós mi mamá llegó Adiós mi papá llegó Olvida los problemas Así acercas amor Para que la familia Si no En la vez cristal y dolor Siempre festejo En grupo Siento ese calor La unión te levanta Y te da una razón Mi mamá llegó Adiós mi papá llegó Adiós mi papá llegó No, no es así No, no es así La flor en la ventana, tiene forma rara Debe ser que estoy drogada, son las seis de la mañana Guitarra, qué linda que sonás a esta hora Qué bueno estás acá y no estoy sola Tenerte conmigo no es poca cosa No es cualquier cosa Ay, guitarra, si no estuvieras acá ¿Yo quién sería si no te pudiera tocar? ¿Cómo sobreviviría el mundo es apero Y la música en mi compañía Mi llegada, mi salida Ay, guitarra, guitarra, qué linda como acompaña Cobran peso mis palabras porque están tiradas en mi guitarra Guitarra, guerrera argentina, gitana Mi escudo del alma Mi felicidad y mi calma Guitarra, guitarra Me calma si estoy alterada Suelta si estoy atrapada Libre Qué tardar Me empuja si estoy estancada Vos, yo como mi guitarra Sos todo, sos un paseo en la playa La suave voz de montaña La cálida, la cálida luz de la mañana Te amo como a mi guitarra Que media entre los dos Solo que me sana Mi tranquilidad y mi gana Guitarra Qué linda, qué linda, qué sonas a esta hora Qué bueno estás acá y no estoy sola Tenerte conmigo no es poca cosa No hay cualquier cosa Gracias Si algún día te pierdo Que sea lento Que sea lento Que sea lento Si algún día te siento Que sea despierto Que sea despierto Porque no soy un experto De a poco lo intento Armarme por dentro Estaba tan contento Fallé por desatento Tal vez en otro momento Si algún día te miento Es porque no entiendo Porque no lo entiendo Porque no me entiendo Siempre me acuerdo El primer momento Tanto colores puestos Tu pelo suelto Y ya no sirven Los intentos De excusas y cuentos Con fecha de vencimiento Estaba tan contento Fui deshonesto Y ahora estoy deshecho Ahora que te pierdo Que sea lento Que sea lento Que sea lento Gracias Gracias Salieron en el EP La Bandina Que saqué full cuarentena Full depresión Y enfrentar tus demonios Y cómo cuando vos estás en una Te volvés medio tóxica Para la gente que te rodea Y no querés al mismo tiempo Entonces te volvés loca Y dice Cada día siento que no puedo Cada día siento que sé menos Cada... Perdón, eh Cada día siento que me alejo Si no subo siento que me muero Tengo que pensar en mí primero Quiero vivir un amor sincero Borrar de mi diccionario la palabra Pero, pero pareciera estar atada Toda cosa que se me cruza loca por la cabeza Mis cartas tiradas en la mesa Me cansé Me cansé De esta tristeza Y yo Tampoco sé disimularlo Te haré más Te juro que me voy a hacer cargo Porfa Rezo a quien sea Que ninguno de todos Mi mambo Se te acerque Que te quiero tanto Te quiero tanto Sé que te parece que sí puedo Sé que pensás Que a donde sea llego Sé que sentí Que a veces me alejo Siempre estuve acá Y acá me quedo No tiene que ver Con mi capacidad O las ganas de querer cambiar Es el peso del estado mental Aunque nada pase Que detecte las ideas No se frenan Y a veces pienso Que estoy loca en la cabeza Si mis cartas tiradas en la mesa Que me cansé De esta tristeza Y yo Tampoco sé disimularlo Te haré más Te juro que me voy a hacer cargo Porfa Rezo a quien sea Que ninguno de todos Mi mambo Se te acerque Que te quiero tanto Te quiero tanto Gracias Gracias Bueno, ahora voy a llamar a una invitada Nuevamente Que ya la vieron Que se llama Morita Vuelve a venir acá La vuelvo a traer Un aplauso para la Morita La reina Que iba a tocar la guitarra La guitarra yo Pero le dije recién Al Capo Máximo Que se encargue Terrible Capo, no? Que se encargue Terrible Capo Terrible Capo Sé que mucho Te voy a extrañar Eh, yeah Cuando me acuerdes sola para soñar Yeah Pero ansió Esa libertad No, 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 no No me puedo quedar acá Porque existo más allá Wey Soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno Se derrumbó Se derrumbó Yeah No, 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 no De seguro se apara mejor Después de ciertas cosas Ya no hay vuelta atrás Yeah, yeah No hay vuelta atrás No, 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 no Solo quise darte Lo mejor Trabajar Pero no soporto La traición No, 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 no Ay Qué triste cuando Ya no da para más No, no, no No me puedo quedar acá Porque existo más allá Soy consciente de la situación Soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Oh, no, 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 no No, no, no De seguro se apara mejor Después de ciertas cosas Ya no hay vuelta atrás Yeah, yeah No hay vuelta atrás Y todo por esa noche Efimera Calentura Sé que excita Hacer las cosas mal Pero al otro día Te causa locura Por eso yo Soy consciente de la situación Lo que creía ser eterno Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó Se derrumbó No, 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 no De seguro se apara mejor Después de ciertas cosas Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No, no, no Ella Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La traición y yo ¡Ay, qué lindo! Por favor, qué gente hermosa, gracias, te amo mucho. ¿Cómo le quiero? ¿Cómo se hace yo la hora? Gracias, qué lindo. Gracias, hermoso. ¡Bravo! Por eso que están ustedes, por eso que está Rita. Un aplauso para la Rita. Maravillosa. La reina. Sí. Música Solo tuve un amor, solo tuve un amor Y siempre fuiste vos, mi verdadero amor Ey, ¿dónde estás? Con doble S Bien, super sacada, salía de mí como siempre A veces siento que solo soy yo cuando salgo O cuando sangro, cuando mi sombra se me hace presente Pregúntame, ¿dónde estás? Con doble S Me subo la ola de una, pase lo que pase, me suelto a la suerte Y he pasándola bien, de la risa me estallo y me agarro a la cien Sin preocupación, lloro casi por la vocación De seguir insistiendo en que todo tiene que tener una fucking razón Suspiro Paciencia y silencio le vengo pidiendo hace tiempo a mi Dios Y vos, más feliz así como si nada Yo me siento tan vacía, no siento nada No, me siento tan vacía, no siento nada No, hey, que solo tú Solo tú Solo tú Solo tú, un amor Y ese sí que fuiste, vas Me gusta ver caras que vuelvo a ver Y vos, me encanta Pienso que sé todo lo que pensas Yeah Por cómo miras Y en el fondo basado todo en el cego de mis inseguridades Quizás no lo sabemos si somos iguales Quizás no lo sabemos si somos tal para cual Tal para cual Tal para cual Fundación Me gusta Creo que me gusta Dec Scene Signagem Si Sac Se ¿Quién? Tiene linear Con No Ya Ya Ni Cu Y a mi abrazo se me salva, me haría después de tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú fuiste tú, solo tú, solo tú, solo tú. Era remera, ¿eh? Solo tú. Gracias, uff, qué lindo de la puta madre. Ay, me hicieron una remera personalizada. Si quieren, yo creo que... Hola, Renzo. Carreo hacía un montón de tiempo igual. Sí, sí, sí. Bueno, no, chao. Ahora la mira acá arriba. Gracias. ¡No, qué guiosa! ¡No, qué guiosa! ¡No, qué guiosa! ¡No, qué guiosa! ¡No! La molesta que él ya me tarde. Y a pesar de eso siempre me responde. No tenemos vidas similares. Y de todas formas nada siento que se esconde Y vos estás siempre ahí, justo adonde Busco cuando algo me importa Siempre ahí, justo ahí Me sale natural hacerla corta Sabe que no quiero hacerle malas Pero también que no sé cómo evitarlas Mi cabeza siempre ardiendo en llamas Tanto humo no me deja que vea nada Y vos estás siempre ahí, justo adonde Busco cuando algo me importa Siempre ahí, justo ahí Me sale natural hacerla corta Ya no quiere dormirse acá Se cansó del mismo lugar Todo cambia, eso es igual Me acaba el pensamiento personal Ya no quiere dormirse acá Se cansó del mismo lugar Todo cambia, eso es igual Me gusta tu pensamiento personal Ey, 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 ey Que no hay porque frenar El impudo de amarte, me gusta acariciarte Puede que cruce el mar para ir a buscarte No dejo de imaginarte, no, ya sabes Muy bien, no me jode para nada esperarte Si soy fan de acompañarte y si te fijas Ves que soy capaz de un tiro y desarmarme Con tal de que te le besen el aire Está siempre ahí, justo adonde Busco cuando algo me importa Siempre ahí, justo ahí Me sale natural hacerla corta Y eso es algo que me cuesta Y cuando me sale me gusta Como cuando estoy puesta Y todo lo bueno se junta Qué lindo cuando todo lo bueno se junta Gracias Qué lindo cuando todo lo bueno se junta Gracias De lavandina y de bandigueti Que ayer dio un show de la concha de la Lola La rompió toda, sacó un disco increíble Hola, Rosita Hola, Rosita Sí, sí, repartilo nomás Quedan dos Uno Un aplauso para Abril Olivera, por favor La jefa total La real jefa Fue una vez Fue otra vez Por vos morir No quiero cantar Como si hubiera terminado Lo que hago acá Cuando te quedas callado Nunca quise presionarte Pero Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte Pero Vos nunca deciste quiero Y yo Todo lo que hice fue para quererte Todo lo que dije fue para tenerte Yo nunca de nada quise convencerte Solamente quise, quise conocerte Y que me quieras como yo te quiero Porque cuando quiero No quiero pedirlo Quiero que quieras Por también sentir Que me quieran como yo quiero Que me quieran No quiero cosas grandes Simple gestos prefiero No quiero pensar Que te di mi amor en vano No quiero salir Dando pasos al costado No quiero cantar Como si hubiera terminado Lo que hago acá Cuando te quedas callado Nunca quise presionarte Pero Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte Pero Vos no me deciste quiero No, no, no No Nunca deciste quiero No, 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 no 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 Una plaza para Carita Cava Un aplauso para ver Somos tantas Por Dios Entiendo Sé que vos pensás en mí Pero primero Podrías entender El que mentes yo no leo Menos la tuya Es un animal gritado En una tumba enterrado En alguna lejana luna Oh, ay, qué pena Sé que vos sabes hacerlo bien Te juro Te di tiempo Y lo quisiste perder Seguro Que en el fondo lo sabés Estoy muerta en el piso Y ahora como te explico Que no quiero pensar Que te di mi amor en vano No quiero salir A dos pasos acostados No quiero cantar Como si hubiera terminado ¿Qué hago acá? Cuando te quedas callado Nunca quise presionarte Pero Vos nunca deciste quiero Nunca quise presionarte Pero No Vos no me deciste quiero Y me parece raro Raro, raro, raro Raro, eh Raro, raro, raro Me parece raro, raro, raro Raro, eh Raro, raro, raro Me parece raro, raro, raro Me parece raro, raro, raro Me parece raro, raro, raro Fue una vez, fue otra vez Por más morir, sí, por morir Un fuerte abrazo otra vez para abrir Continúa el momento intenso de la noche ¿Están ok con eso? ¿Sí? Voy a hacer una pared Entre tu vida y la mía Para no volverte a ver Por lo menos cada día Y por si quiere venir También le pondré una puerta Y por si quiero morir Una ventanita abierta Porque me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas Y si te veo venir Me muero cuando estás Y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo Y no me quiero morir Me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas Y si te veo venir Me muero cuando estás Y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo Y no me quiero morir Voy a hacer una pared Entre tu vida y la mía Para no volverte a ver Por lo menos cada día Y por si quiere venir También le pondré una puerta Y por si quiero morir Una ventanita abierta Porque me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas Y si te veo venir Me muero cuando estás Y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo Y no me quiero morir Me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas Y si te veo venir Me muero cuando estás Y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo Y no me quiero morir Yo, yo, yo No, 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 no No, 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 no Hey, yeah No, 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 no Porque la vida es una mierda Si tú me olvidas y no te acuerdas Voy a ahogarme con una cuerda Hey, hey Porque la vida es una mierda Si tú me olvidas y no te acuerdas Voy a ahogarme con una cuerda Porque me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo venir Me muero cuando estás y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo y no me quiero morir Me muero contigo Me muero sin ti Me muero si te vas y si te veo venir Me muero cuando estás y si no estás a mi lado Siento que me estoy muriendo y no me quiero morir y Muriel No, 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 no No, 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 no Voy a hacer una parte Entre tu vida y la mía Para no volverte a ver Por lo menos cada día Y por si quieres venir Que también le pondré una puerta Y por si quiero morir Una ventanita abierta Una ventanita abierta Una ventanita abierta Una ventanita abierta Bueno, me encontré con esta situación Desde hace un tiempo que perdí el rastro Perdí la noción Por disimular cada problema en una tonta canción Por guardar mi enojo, mira siempre adentro Por dejar que pase el tiempo Dejar que empeore el sentimiento Por tapar los hechos causantes del sufrimiento Oportunidades no merecías Tanto me las pedías Ahora me arrepiento Me cansé de intentar que empatices con lo que siento Si lo que digo se lo lleva el viento Es un lamento No tuviste paciencia para sentarte a pensar Para valorar lo que podés perder Porque no es tuyo por contrato Nadie es tuyo por contrato Ni siquiera por un rato Nadie se merece ese trato Y trato, no te gato Te curo, no te delato Pero también peleo Y si no te gano, te empato Ya no puedo darte lo que es mío Necesito tiempo a solas conmigo Te lo pido Ay, ya no puedo darte lo que es mío Necesito tiempo a solas conmigo Te lo pido No se te ocurra amenazarme otra vez Tocarme no me toques el pelo No te hagas el que se trata Solo de celos Devolverme mi celu Más sano Tengo miedo Sáqueme acá Baja la mano Me busco esto No es normal No sé a quién llamar Nadie me atiende Nadie entiende Que estoy en la misma Hace un año y medio Y no hago nada al respecto Nadie me enseño Cómo se sale de esto Como si fuera tan fácil Cuando alguien te manipula y te dice Que se va a matar por tu culpa Abrir la puerta E irte así nomás En tranquilidad No soy ese tipo de persona Me preocupas y yo qué Creo que todo este tiempo olvidé hacerme esa pregunta Y pensarlo ahora Me asusta que ella me dejó carme No sé cómo levantarme Me excedí del límite Estado crítico Ay, ya no puedo darte lo que es mío Necesito tiempo a solar conmigo Te lo pido Te lo pido Ay, ya no puedo darte lo que es mío Necesito tiempo a solar conmigo Te lo pido Te lo pido Ay, ya no puedo darte lo que es mío No, 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 no Me odio tanto que pensé que estaba enamorada de vos Y ahora me pido perdón Y ahora me pido perdón Gracias Bueno, nos estamos acercando al final. Ya cantamos 20 canciones. Gracias por estar acá. Tenía muchas ganas de hacer un show más tranqui en este plan de meternos adentro en las canciones. Algunas canciones eran que no las tocaba hace tanto que hasta me costó entrarles. Sentía que no me salían o que no conectaba y terminé entrándoles por otro lado porque las canciones se van resignificando constantemente. Significan algo muy puntual en un momento y después pasa el tiempo y las adaptás a tu nuevo momento. O quizás no y la dejás y después la volvés a agarrar en un tiempo. Bueno. Gracias, Dogi, por acompañarme. Esto es un divague, es una locura. Nunca me sentí tan viva, una sensación tan pura. Al final de estar a la fórmula, todo recircula. Me siento drogada, pero sin tomar nada. Y yo que estaba perdida y negada, enojada con todo tu género, por generalizar con el guacho primero. Sentirte cerca me destrabó la traba mental en la que encerraban todos los males. Las sensaciones nunca son iguales. A vos te siento abajo de mis abdominales. Tampoco te asustes que esto no es una confesión de amor, es solo una sensación. No procuro adjudicarte alguna obligación conmigo. Solo quería agradecerte por moverme del lugar perdido en el que estabas. Yo sé que seguramente para vos esto no significa nada. Para mí sí, porque pensé que nunca iba a salir de ese estado en el que me metí. Ignorar nunca es sanar. Hay que volverlo a intentar. Poner a prueba los prejuicios. Ninguna ideología es universal. No tirarse por el precipicio. Sana también, aflojar esos enroques que se oxidan. Morita entrando al escenario. La arena, el mar, los pies alinearon un poco mis pensamientos. En verdad es una combinación de elementos que construyen en esta sensación que tengo. Entre uno fuiste vos. Me das paz y me calentas. Y para mí eran ántimos. Ignorar nunca es sanar. Hay que volverlo a intentar. Poner a prueba los prejuicios. Ninguna ideología es universal. No tirarse por el precipicio. Ignorar nunca es sanar. Hay que volverlo a intentar. Poner a prueba los prejuicios. Ninguna ideología es universal. No tirarse por el precipicio. No tirarse. No tirarse. No tirarse por el precipicio. No tirase, no, no tirase, no, no tirase por el precipicio Jorar nunca es sanar, hay que volverlo a intentar Poner a prueba los prejuicios No tirase, no tirase, no tirase por el precipicio Y llorar nunca es sanar, hay que volverlo a intentar Poner a prueba los prejuicios No, una ideología es universal No tirase por el precipicio Vas a dejarme ver, sí No quiero verte volviendo a mí Vas a dejarme caer así No quiero verte volviendo a mí No quiero verte volviendo a mí Vas a dejarme caer así No quiero verte volviendo a mí No quiero verte volviendo a mí ¡Vamos! ¡Vamos, Clara! Bueno. ¡Vamos, Castielo! Sí, dale, vamos, Castielo. Tirala, tirala. Tirala nomás, eh. Bueno, 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 bueno. Creo que acá... A ver. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué está pasando? Yo no le digo, mi amor, amor, vos sos mi amor, amor. Yo no hablo de amor, amor, vos sos mi amor, amor. Yo no estoy en control, amor, tampoco vos, perdón. No, no. Yo no tengo razón, amor, tampoco vos, perdón. Solo pido que me prestes atención cuando te hablo, por favor, por una vez. Sí, 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 sí. Solamente te escuchas a vos y yo pierdo la razón Intentando darte alguna explicación Cuando es que nace el aprendizaje para que mi cuerpo se relaje Mi mente se encaje Si una y otra vez caigo en el mismo agujero Ya te digo que yo sé que el golpe no es algo canchero Y me arrepiento lento de lo que siento No me arrepiento, miento, siento intenso cada momento Y me arrepiento lento de lo que siento No me arrepiento, miento, siento intenso cada momento Cada momento lento y suave siento intenso Usted lo sabe Todo este tiempo que pensé tenerte cerca donde estabas Nadie sabe Yo no le digo mi amor, amor, vos sos mi amor, amor Yo no hablo de amor, amor, si vos sos mi amor, amor Yo no estoy en control, amor, tampoco vos, perdón Yo no tengo razón, amor, tampoco vos, perdón Solo pido que me prestes atención Cuando te abro por favor Por una vez, una maldita vez, no Solamente te escuchas a vos Y yo pierdo la razón Intentando Intentando darte alguna explicación Y este es un mensaje Que quiero que baje Para que el cuerpo se nos relaje Nuestra mente se encaje Si vamos a seguir tirando en puntas opuestas Y me parece que es momento de cortar la fina cuerda Y me arrepiento lento de lo que siento No me arrepiento, miento Siento intenso cada momento Y me arrepiento lento de lo que siento No me arrepiento, miento Siento intenso cada momento Cada momento lento y suave Siento intenso, usted lo sabe Todo este tiempo que pensé tenerte cerca Donde estabas, nadie sabe Si es tan fácil, sea Porque no me fui Si es tan fácil, sea Tú solo, mi amor, amor Eee, eee, eee Eee, eee Eee, eee Eee, eee Un fuerte aplauso para Paul ¡Gracias! 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 Muy pendiente, amiga Se dio finalmente ¡Muchas gracias! Gracias. Qué lindo, qué lindo. Me encantó ese dueto. Increíble. Me encantó. Gracias a toda la gente que estuvo acá. Acá al costadito está Tommy haciendo videitos, que Tommy y Juan montaron todo esto. Tienen vuelta a mi living. Estos sillones son los de la casa de la mamá de Pampu, mi amiga y por terminar. Tengo todo acá, birra, vino, agua. Un calor. Sí, querido, más vale. Uf, qué calor que tengo acá arriba, ¿eh? Con buzo. Y Johnny con chaleco, todo. ¿Vieron qué facha ese chaleco? Personalizado por Tilt. Tilt por Clara Cava. La facha. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos, vamos. Va. Tilt por Mariaспolos. Dejando de lado lo malo, algo sigue molestando Una nube densa llueve sobre mi cabeza y me pesa Y ando siempre por acá, presa de mis pensamientos Y qué bueno que alguien vino a buscarme, sacarme un rato de acá adentro Y salí buscando, ando, un poco de paz y silencio Ahí te vi de lejos, sentí en tranquilo suspenso Te vi bailando, ando, vos sos el contraste de todo lo malo Y aunque quería quedarme solita, no pude resistirme, no, ni soltarte la mano Y ando siempre por acá, presa de mis pensamientos Y qué bueno que viniste a buscarme, sacarme un rato de acá adentro Y tengo ganas de irme a bailar, un vento en la luna Quiero que me lleves en tu nave espacial, acampamos en la luna Y dejaré irme a bailar. Unast�ive canchero en el hojas Que grande Unast�iveness Ay, ando siempre por acá Presa de mis pensamientos Qué bueno que viniste a buscarme Sacarme un rato de acá adentro Tengo ganas de irme a bailar Puliendo en la luna Quiero que me lleves en tu nave espacial Acampamos en la luna Necesito que me saques de acá Y me lleves a flotar por la luna Todo lo que haces es especial Por eso con vos quiero irme a la luna Te vi riendo Me convertiste en la luna Porque toda esta luz es tuya Luz es tuya Luz es tuya Luz es tuya Gracias Castielo y el Dobby Una dupla imparable Tomate el tiempo que quieran No pasa nada A ver qué hora es ¿Me apuntás la luz, Jessy, a la gente Y nos sacamos una fotito? Que a ver acá adentro El nave Uy, qué lindo que se ve, Nana Los colores están increíbles La rompieron todas Divino Jun sä� Juna Nunca Juna Juna Regalos Gracias Caleta Bueno, hermoso, gracias. Le da igual, la ropa importada, no le importa nada, le gusta salir en la noche y volver por la mañana, vive cerquita de casa, me pasa a saludar si la agarro despierta, sola que ama, me divierte, poso la fiesta. Sí, el resto de la gente no me afecta con su presencia para mal, solo para bien, cuando está por lo que sea que venga, me viene bien, bien, y nos quejamos de todo, y nos reímos de eso, de nosotras sobre todo. Llevamos todo al extremo, le da igual, la ropa importada, no le importa nada, le gusta salir en la noche y volver por la mañana, vuelve toda despeinada, me pasa a saludar si la agarro despierta, sola que ama, me divierte, sin vos no hay fiesta. Y nos quejamos de todo, y nos reímos de eso, de nosotras sobre todo, llevamos todo al extremo, y no te conocemos en los puntos medios. Si suena aburrido, no es nuestro estilo, todo es blanco o negro. Aquí arriba ¿Cómo dice, eh? La ropa importada, no le importa nada, le gusta salir en la noche y volver por la mañana, vuelve toda despeinada, me pasa a saludar si me agarra despierta, sola que ama, me divierte, sin vos no hay fiesta. Sin vos no hay fiesta, te quiero tanto, pasa algo, que aunque pase el tiempo, muchos años, es lo mismo, no puedo explicarlo, pueden entenderlo. ¿Quiénes también les pasa? De tener una amiga, de toda la infancia, y de toda la vida, para toda la vida, y de toda la vida. Si suena aburrido, no es nuestro estilo, todo es blanco o negro. ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? Esta versión es de Castielo. Me encantó. No fue tan lloradero al final, fue bastante buena onda todo. Me gusta igual, prefiero. Ustedes me la subieron mucho. Y todo esto de acá también. Fueron muchos temas que tuvimos que entallar de cero, en poco tiempo, y la verdad que... La verdad que son realmente muy buenos músicos y artistas, todos los que me están acompañando. Y todo el equipo. Realmente. Quise haber desatilado demasiado. Mal. No, no, para mí son los mejores del mundo, literal. Lo son. ¿Cómo dice? Quiero canciones de amor, que me hagan ver el mundo y verme como soy. En el azul profundo es donde siempre estoy. Atrapado al estado fuente de inspiración, sos de inspiración todo alrededor. Me cambiaste el humor, fuiste el disparador, mi reparador. Momento cautivador, paja que se acabó. No, pero yo te pensé un montón, te pensé un montón, te pensé un montón. Arriba todo, pensé, es el último tema. Pensé un montón. Pienso. Combo, el tiempo se deshace, me satisfa, del amor renace. Fuiste el rescate, un homenaje a bellos paisajes. Diste coraje, yeah, 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 yeah. Y sube la temperatura y la altura de esta locura, que fluya, que no hay censura. Cula ya en mi cintura, no se apresura y me jura que Piensa en mí todo el día y piensa que todavía voy a darle cabida Pero acá sigue la vida, yo antes estaba perdida y ahora ya no, ahora estoy mejor Yeah, yeah, aunque te lo doy muy peor, tengo que decírtelo Te pensé un montón, te pensé un montón Baby te pensé un montón Oh baby te pensé un montón Te pensé un montón, te pensé un montón Gracias, gracias Altos finales Qué grandes Estamos cerca del último Yeah Yeah What did you do? What did you do? What did you do? ¿Qué? 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 Mi forma de ser? No sé No sé ¿Qué? 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 ¡Esta! Doi, ¿qué hiciste? ¿De vos qué hiciste? ¡Ey, no! Doi, ¿qué hiciste? ¡Ahora, Augusto, Augusto! ¿Qué hiciste? ¡Eso! ¡Eso hiciste! ¿Qué? ¿Yo lo entiendo? ¡Eso es un dale, bro! ¡Ya nos vamos! ¡Nos estamos llenos! ¡Esto es lo último! ¡Gracias por estar acá! ¡Le quiero mucho! ¡Lo siento mucho acá todos! ¡Están acá! ¡Están acá, comien! ¡Y ahora, Johnny! ¡Johnny! ¿Qué hizo? ¡Dale! ¡Un fuerte aplauso para mi banda! ¡Un fuerte aplauso para los pibes! ¡Aguante! ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitaba parme la cabeza Robar con mi naturaleza Estoy extraño pero no me escuchas, no Te quiero pero no te tracas, no Necesitaba parme la cabeza Dejabas empezar con todas las cosas Y me apesar de mí ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Kéramos! ¡Bravo! Mirá, listo. ¿Qué intento todo? Hasta ahí llegamos. Tocamos 25 canciones, es bastante, me parece. Ah, de una. Mirá, Nicky me trajo listas y alguien quería. Si podríamos seguir tocando un montón más, igual. Gracias.